y ya estamos de regreso aquí en entérate online son exactamente las 8 y 6 minutos de la noche aquí en la ciudad de miami les recuerdo como siempre hora del este zona horaria new york cuando quieran saber la diferencia horaria porque estas plataformas son pueden verlas de cualquier parte del mundo pueden entrar en google coloquen ahora miami si están en argentina si están incluso aquí dentro de eeuu en cualquier parte del mundo en venezuela en colombia en costa rica en uruguay paraguay y bolivia de todas partes porque no ha escrito en méxico de suiza de canadá de muchísimas partes del mundo colocan en google la hora miami y ahí les sale y la comparan con la zona horaria de ustedes con su hora con su uso horario de ese momento ok y así pueden saber y estar pendientes y estar al día de la hora exacta que van a ver nuestra programación así que bueno sin perder tiempito vamos a pasar directamente a nuestra sección lo que sucedió en el mundo una fecha como hoy ok para un 22 de julio del año 1847 en tabasco méxico los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses para el año 1919 en eeuu restablece relaciones comerciales con alemania para el año 1947 en la india adopta su nueva bandera en el año 1961 en buenos aires argentina se funda el canal 11 hoy conocido como telefe en el año 1968 en bolivia se decreta el estado de sitio en el año 1992 en colombia pablo escobar temiendo la extradición a eeuu se fuga de su lujosa celda en la cárcel de máxima seguridad conocida como la catedral para el año 2002 en una playa de tasmania australia aparece muerto un calamar gigante con tentáculos de 15 metros y para el año 2003 en la torre eiffel en parís un cortocircuito provoca un incendio que obliga a evacuar a más de 3.000 personas bueno como siempre les comento extraemos las cosas más importantes más significativas más significativas no me sirvamos más importantes no más significativas para darle un breve resumen de esas efemérides de la fecha del día de hoy vamos a pasar ahora nuestra sección de datos curiosos ok escuchen por allí la cantidad promedio que una mujer puede guardar un secreto es de 47 horas y 17 minutos mentira eso es realmente falso nosotras muchas podemos guardar secretos completamente hasta la tumba hasta la eternidad tenemos también darle clic 10 millones de veces al mouse te hace perder una caloría por otro lado tenemos el estado de la florida es más grande que inglaterra en espacio por se los explico en espacio en dimensiones no en población otro dato curioso el día de hoy está comprobado que la inteligencia de un niño es heredado de la madre por otro lado tenemos las mujeres son dos veces más propensas a intentar suicidarse pero los hombres son cuatro veces más propensos a lograrlos de acuerdo a este dato curioso que me pareció súper importante porque lejos de ser feminista o machista yo tenía un tío bueno que ya ahora no está con nosotros físicamente él decía que no conocía ninguna mujer que sabe que se había suicidado que siempre los hombres eran más cobardes este nosotros somos más cobardes lo decía él siendo hombre no nosotros somos más cobardes yo nunca he visto una mujer que se ha suicidado que se yo por si en algún momento pasaba una noticia que encontraron una persona que se suicidó y la mayoría de las veces era masculino entonces a raíz de esto quise investigar un poco porque me parece interesante el porqué de esta situación y tengo aquí un artículo un poquito lo resumí bastante para darles a conocer esta hipótesis no ok a raíz el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes primeramente no a nivel mundial cada 40 segundos una persona pone fin a su vida a pesar de que las mujeres son quienes más presentan conductas suicidas son los hombres los que se suicidan más así lo confirmó ana gabriela garcía asesora de la unidad de psicología del consejo ciudadano de la ciudad de méxico la psicóloga señaló que cuando las mujeres pasan por una situación difícil al que acuden a un especialista pues en este caso y con ello previenen una conducta suicida sin embargo a nivel mundial las estadísticas indican que por cada cuatro hombres una mujer comete el suicidio a los varones explicó la especialista culturalmente se les enseña que ellos mismos deben aprender a resolver sus problemas y que no pueden ni deben externa exteriorizar lo que están sintiendo esto ocasiona que empleen soluciones riesgosas que los orillan a terminar con su vida esto me parece muy importante yo siempre les comento y en cada programa creo que les les hablo un poco de mi vida un poquito poquito a poco y siempre les he comentado que tengo dos varones es algo porque yo lo viví o sea cuando yo era pequeña no yo siempre comento a las personas que me conocen que yo me crié con primos varones con varones en donde eran un poco mayor que yo en ese entonces tenían como cuatro o cinco años mayor que yo y cuando eres pequeño eso es una edad significativa 4 5 6 7 años más es lo ultra es súper mayor que tú ahora cuando te haces adulto ya la diferencia de edades no se nota mucho pero en ese entonces ver actitudes con los varones era hoy en día lo veo que fue un error no siempre los varones los varones no lloran esas eran muchas de las frases de nuestros abuelos nuestros padres los varones no lloran ustedes tienen que resolver las cosas ustedes son el cabeza de la familia usted tiene que trabajar y en muchas oportunidades la mayoría de nosotros que somos hoy adultos sabemos que hace muchísimos años los hombres a los que trabajaban y las mujeres solamente quedaban en casa pero yo tengo dos varones y yo al contrario les enseño que tienen que respetar a las mujeres como tal pero que es importante acercarnos a ellos y tratarlos como seres humanos como que se sienten mal como que es algo los entristece como que es algo los hace sentir mal ven acá que te pasó cómo te sientes siempre se los comento porque gracias a estos niños es el futuro del mundo ok lo que está sucediendo ahora y se los en la otra es acotación en mi programa anterior donde les comenté lo que sucedió con naya rivera esta actriz que es que desapareció en el lago y como veo con tanta preocupación como madre las muertes de tantos jóvenes creo que los padres tenemos mucha responsabilidad en eso y es importante importante que les prestemos atención ok no sólo a los varones también a las niñas ok es muy importante eso también cuando les diagnostican alguna enfermedad de hecho en la línea de atención de este consejo ha detectado que a los hombres entre 30 y 45 años les vulnera terminar con su pareja y esto puede ser un motivo para quitarse la vida en el caso de las mujeres no tiene que ver con una separación afectiva sino a la salud por ejemplo con el diagnóstico de enfermedades como la depresión o situaciones como la violación el abuso o violencia familiar el suicidio es una de las formas de morir en la que un individuo utilizando un determinado método se autoagrede y por lo tanto es un acto consciente de auto aniquilación en el que la persona percibe esta situación como la mejor solución no todas las personas llegan a esta solución por supuesto sin embargo algunos factores de riesgo que tenemos que estar muy pendiente con nuestros familiares con nuestras personas cercanas con nuestros seres queridos son los siguientes ok violencia familiar abuso sexual depresión ansiedad consumo o abuso de sustancias psicotrópicas acoso escolar duelo enfermedades terminales series de televisión en las que aparecen suicidio ficticio o retos en internet estos con los chicos familiares con antecedentes de suicidio cambio de conducta en el estado de ánimo lanzar indirectas o amenazas directas por suicidarse se queja de ser mala persona o de sentirse insoportable tener un nivel bajo de autoestima entrega la entrega las pertenencias a personas cercanas como despidiéndose como ayudar a una persona en riesgo esto es muy importante tomar en serio lo que está diciendo ok escuchar con genuino interés y tratar con respeto su situación tenemos que ponernos en el lugar de la persona que se siente mal no sólo decir eres dramática eres dramático no fue para tanto no o sea no sabes lo que esa persona está sintiendo y es importante sobre todo les repito cuando somos padres cuando tus hijos se acercan a ti y lloran y te dicen que algo les hizo mal acércate consuela los escúchalos escúchalo porque es muy importante yo viví una situación aquí en este país con mi hijo menor con rodrigo cuando llegamos hace cinco años que se los quiero comentar porque es muy importante sabemos que muchas personas están llegando a este país cuando nosotros llegamos de sobre todo de un país latino nosotros pensamos que estamos obligados cuando recién llegamos en ese preciso momento que todos pasamos todos los inmigrantes pasamos que estamos esperando nuestros papeles nos sentimos vulnerables nos sentimos de que una persona que simplemente tiene documentación en este país tiene todo el derecho de mandarnos y sentimos a veces hasta miedo de expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos por miedo al rechazo ok en cuestiones de papeles en cuestiones legales etcétera nosotros llevamos a rodrigo le va a hacer un resumen súper rápido y vamos a rodrigo a una guardería era primera vez que él estaba en una guardería porque en nuestro país se quedaba con mi mamá se quedaba con mi suegra yo estaba conmigo en un colegio que yo trabajaba y nunca estuvo solo pues como tal sin nadie que no sin conocer a nadie lo dejamos en este en esta guardería buscando siempre por supuesto la parte económica porque llegar sin tener trabajo todavía y tener que pagar un de el que tan costoso 100 150 dólares a la semana es bastante cuando llegamos a ese momento lo dejamos en una guardería que conseguimos bueno aparentemente buena la maestra es lo máximo el rodrigo duró seis meses llorando todos los días todos los días del mundo lloraba y temblaba cuando lo dejaba y temblaba y nosotros a nosotros pensábamos que realmente era que se estaba acostumbrando la escuela pero ya llegó un momento que dijimos no aquí está pasando algo porque de verdad que que no es posible que el niño por mucha cercanía que tenga con los padres o como decimos mamitis o papitis tenga es imposible que un niño dure tanto tiempo llorando el niño temblaba y eso es importantísimo acércate al niño pregúntale qué te pasa tenía apenas tres añitos y era un poco difícil pero realmente es importante esto que prestemos atención y yo me arrepiento todos los días de mi vida de haber esperado que pasara tanto tiempo para darnos cuenta que algo sucedía dentro de esa escuela eso importante no siempre pensar lo negativo no siempre creer que los niños son malcriados no siempre creer que se están manipulando yo 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 trato de pensar de una manera diferente porque así como vemos películas casi siempre películas documentales todos esos son sacados de la vida real y es importante que le prestes atención a las estas situaciones cuando escucha que una persona te explica cómo ayudar le estabas comentando cómo ayudar a estas personas que sientes que están en depresión que algún momento han demostrado algún tipo de actitud como para suicidarse para quitarse la vida hay muchos muchas formas ayudarlo procurar que la persona afectada permanezca acompañada siempre acercarse con un profesional en psicología un especialista en el tema la prevención más eficaz la identificación y tratamientos tempranos y las emociones y los sentimientos nos envían señales constantes que no siempre escuchamos es importante poner atención a esto yo me di a la tarea de buscar un número telefónico aquí en eeuu a nivel nacional donde pueden comunicarse a cualquier hora es 24 horas y las personas que se sientan mal incluso pueden llamar y solamente comunicarse contar lo que sienten hay una persona detrás del teléfono escuchando y todo este tipo de declaraciones son totalmente confidenciales ellos te colocan te buscan en tu zona un especialista que te pueda ver y todo eso el número es ochocientos dos tres dos cuatro seis treinta y seis uno ochocientos dos tres dos cuatro seis treinta y seis bueno vamos a una pausa porque ya aquí producción está haciendo seña vamos a una pausa y ya regresamos aquí en tu programa entérate online y ya estamos de vuelta en entérate online son exactamente aquí las ocho y veintidós minutos en la ciudad de miami vamos a continuar con el programa quiero recordarles que si quieren anunciar su marca su producto su servicio en nuestras plataformas pueden comunicarse directamente con en nuestro correo electrónico marketing arroba amazonia miami puntocom por allí pueden preguntar estamos ahora mismo obsequiando una membresía vip que esto consta de 30 días completamente gratis en nuestras plataformas puedes escoger el programa que tú quieras puedes escoger el horario que tú quieras te vamos a dar 30 días completamente gratis para que puedas anunciar tu marca tu producto tu servicio en nuestras plataformas así que anda rapidito y reclama esa membresía vip y quiero agradecer por supuesto al sponsor de mi programa la academia de idiomas synergy action si nadie acción es una academia de idiomas que se dedica a dictar cursos de muchos idiomas entre ellos italiano francés inglés y hasta español ahora mismo tienen una promoción están ofreciendo una clase completamente gratuita para que pruebe su sistema de aprendizaje sus métodos de enseñanza de verdad que amo las clases estamos viendo un parte del equipo de trabajo de amazonia miami moya estudios estamos viendo un curso directamente con la profesora orquídeas flores y es lo máximo de verdad amo las clases completamente personalizada adaptan las clases a lo que tú necesitas de lo que te dedicas realmente que es espectacular se los puedo recomendar 100% vayan directamente a la cuenta de ellos en sin arroba cine de acción en instagram o pueden escribirle su correo electrónico como cine de acción arroba gmail puntocom ahora bueno vamos a pasar chicos a nuestro sección de noticias como sabemos y lamentablemente para muchas personas que no lo quieren escuchar el kobe 19 sigue siendo noticias sigue siendo la noticia más preocupante no más importe y más importante también en estos cuatro largos meses realmente ahorita estamos como que en la parte más cumbre en el periodo más peligroso donde tenemos que cuidarnos incluso más que antes yo les digo francamente hasta hace unos días atrás no conocía a nadie cercano que se haya contagiado con esta con este virus y ahora sí ok ya escucho incluso he ido al supermercado y me dicen las cajeras de allí no mira ella acaba de llegar que estuvo este tres semanas de reposo porque le dio el kobe aquella también porque le dio el kobe 19 y realmente es terrible ok gracias a dios que que estas personas que yo conozco que he visto que he tenido la oportunidad de verlos de cerca realmente han podido sobrellevar esto y curarse y y estar en casita sobre todo no han tenido la necesidad de ir al hospital como otras personas han corrido con la misma suerte así que vamos a cuidarnos por favor la mascarilla el distanciamiento social como leí por ahí un artículo el día de hoy vamos a tener que aprender a vivir con ello pero con responsabilidad porque si no esto va a estar peor y realmente que siento que nunca vamos a parar esto queda en nuestras manos y somos nosotros los únicos que podemos pararlo hasta que salga una vacuna ok el kobe 19 hasta el día de hoy casos activos a nivel mundial 15 millones 33 mil 861 la cifra de fallecidos ha ascendido a 618 mil y la cifra de recuperación a 8 millones 534 mil florida suma casi 10 mil casos nuevos del kobe 19 registró nueve mil 785 casos nuevos este miércoles elevando el total desde el primero de marzo a casi 380 mil por séptima vez en dos semanas registró más de 100 muertes para un total de casi 5 mil 500 el departamento de salud estatal informó de 138 decesos lo que elevó el promedio de la semana a 118 muertes diarias igualando a texas con el total más alto de la nación hace un mes florida tenía un promedio de 33 muertes diarias el porcentaje de pruebas positivas se mantiene en un 18 por ciento desde hace dos semanas cuatro veces mayor en comparación con el 4 por ciento del mes de junio por otro lado tenemos aparte de por supuesto florida texas y california son los tres estados ahora mismo más golpeados por la pandemia aquí en eeuu por otro lado tenemos el cdc investiga brotes acelerados de salmonella en 15 estados los centros de control y prevención de enfermedades investigan brotes acelerados de salmonella en 15 estados de aquí del país 13 brotes fueron reportados en tres estados el 10 de julio en cuestión de 10 días la cifra aumentó a 125 se sabe que tres infecciones se dieron en california por ahora se desconoce el origen de las infecciones 24 personas que han sido hospitalizadas aunque no se reportan muertes por el momento las autoridades sanitarias preguntan a los pacientes por las comidas que consumieron durante la semana previa a caer enfermo con el objetivo de ubicar la fuente de este brote entre los síntomas de la salmonella se encuentra diarrea fiebre y cólicos y las personas suelen recuperarse sin mayores tratamientos después de cuatro a siete días pero es muy importante no sabemos que la salmonella está presente en el pollo en los lácteos en los huevos entonces importante que bueno de eso estuve leyendo incluso que habían reportado parece que en la carne molida así que bueno tenemos que tener como dicen aquí picadillo tenemos que tener bastante cuidado con esto por otro lado en el condado de los ángeles se aprueba 1.2 mil millones de dólares para ayudar en la crisis del coronavirus gracias a dios que ya esto fue aprobado el condado de los ángeles está agregando otro 1.2 mil millones de dólares a los fondos que se gastan para servicios ayuda en la pandemia de coronavirus desde ayuda para pequeñas empresas hasta más pruebas y rastreos de contacto la junta de supervisores del condado aprobó el martes la ley de cuidados del condado de los ángeles asignando esta cantidad de dinero para servicios que incluyan pruebas del cobre 19 vivienda para personas sin hogar apoyo para pequeñas empresas y equipo de protección para trabajadores de la salud de este condado alrededor de mil millones de los fondos provienen del gobierno federal y el resto del estado este financiamiento llega en un momento crítico para el condado de los ángeles esto dijo la supervisora de la junta directiva este plan aborda nuestra capacidad de proporcionar servicios esenciales ampliar las pruebas el seguimiento de contratos y satisfacer las necesidades tangibles de las familias trabajadoras y las pequeñas empresas que están luchando bajo la carga de la pandemia del kobe 19 hago una pausa aquí a raíz de esto de las pequeñas empresas yo les comentaba en el programa anterior que no podemos ser egoístas ni hacernos de la vista gorda de lo que está sucediendo es salir a la calle sin mascarilla el pensar de por qué en este esta epidemia no te ha tocado un familiar no te ha tocado al bolsillo porque como les comentaba estas pequeñas empresas el salón de belleza donde vamos a cortarnos el cabello los caballeros las barberías donde vamos a hacernos las uñas donde vamos a comprar un dulcito que nos gusta estas pequeñas empresas donde vamos y compramos un pastelito una empanada un que estas pequeñas empresas piensa en tu amigo que es emprendedor que empezó con un futuro por ejemplo realmente en el momento que estaba inaugurando su servicio su negocio feliz empezó toda la pandemia y tuvo que cerrar pensando que podía recuperar el capital que invirtió en este nuevo negocio en este nuevo emprendimiento en un poco tiempo en un corto periodo y realmente no fue así entonces vamos a pensar en esto todos tenemos personas conocidas que tienen un negocio que tienen qué sé yo cualquier tipo de emprendimiento que están empezando y es importante que pensemos en ellos esto es una cadena esto es un brote esto es una pandemia ok si nosotros no nos cuidamos no estamos cuidando a las personas que están en la calle esas personas llegan a su casa y contagian a sus hijos contabejan a sus padres a sus abuelos incluso hasta las mascotas se están contagiando ahora por el cobi 19 así que pensemos en un momento en estas personas que conocemos y que no nos gustaría saber que realmente la crisis económica ha afectado tanto a su familia que en muchas personas han tenido incluso que devolverse para sus países por todo esto que ha ocurrido así que pensemos un poquito en ello bueno este plan en california en el condado de los ángeles incluye 226 millones de dólares para pruebas adicionales de coronavirus 75 millones para rastreo de contactos 148 millones para protección que está ayudando a alojar a las personas sin hogar durante la crisis 100 millones para el programa de alivio de renta 160 millones para apoyar a las pequeñas empresas y mucha información adicional ok así que es bueno muestras son buenas noticias para el condado de los ángeles realmente porque es necesario es necesario toda esta ayuda que el gobierno pueda brindar porque ahora mismo las personas que pensaron que podían haber recuperado sus trabajos porque en un momento que la curva es de la pandemia se aplanó pensamos que íbamos a salir de esto y no fácil ok entonces estas personas que pensaron que iban a recuperar sus trabajos tuvieron que regresar a casa porque estos lugares volvieron a cerrar no sé realmente ahorita muchas personas están trabajando porque no quieren sino porque no pueden estar tratando de cuidarse ellos de cuidar a su familia bueno vamos a una pausa y en el siguiente blog que le tengo más noticias destacadas a nivel nacional e internacional ya regresamos y en tu programa entérate online ya estamos de vuelta aquí en el programa entérate online son exactamente las 8 y 36 minutos de la noche la transmisión completamente en vivo desde la ciudad de miami en el bloque anterior le hablaba bueno de muchas noticias destacadas sobre todo el kobe 19 que sigue siendo realmente el top de las noticias lamentablemente ya por cuatro meses que tenemos en esto desde el mes de marzo realmente se declaró esta este virus como una pandemia mundial realmente es preocupante no salimos a la calle en el caso de las damas de las mujeres salimos a la calle y nos fastidia el tapabocas por el maquillaje realmente cuando me quito el tapabocas está todo ese tapabocas lleno de puro maquillaje pero yo digo bueno ni modo toca no y realmente hace unos días me tocó ir a visitar a un cliente a un sponsor de aquí por supuesto desde uno de los programas y tuve que ir a hablar con ellos con el tapabocas puesto y realmente en un momento que estaba fatigada estaba súper asfixiada hablando tanto cuenta para boca puesto y realmente es complicado me imagino cómo se sienten las personas que tienen que trabajar en exteriores con el calor tan terrible que hace aquí en el sur de la florida y tengan que estar con ese tapabocas pero señores es lo que toca realmente es lo que toca yo digo que después esto pasa y nos vamos a acordar y muchas personas nos vamos incluso hasta hasta reír de ese momento de mira lo que pasó cuánto tiempo tuvimos con esos tapabocas cuando íbamos a los supermercados con todas las personas con tapabocas puesto es incómodo es terrible imagínense los médicos que están por largas horas en guardias en los hospitales viendo personas morir viendo personas graves sin poder hacer nada más si tienen comprometidos realmente estos respiradores artificiales y no pueden ayudar a todos los pacientes como deberían muchas personas les han dicho vete a casa porque no podemos brindarte el apoyo ni ni la atención que necesitas porque los hospitales están colapsados entonces realmente esto es bastante bastante difícil bastante preocupante colóquense el tapabocas en nombre del mundo entero les pido colóquense el tapabocas no salgan a la calle sin el tapabocas aquí ha empleo implementaron una nueva modalidad si se quiere una nueva normativa pero que todavía no es ley como tal que es empezar a multar incluso a las personas a los ciudadanos comunes empezaron a multar los si no tienen tapabocas y a los comercios está bien por una parte de los comercios porque porque lo que ha sucedido hace algunos días que ha sucedido en varios varios supermercados varios establecimientos que personas hay confrontaciones dentro de los establecimientos porque una persona no tiene tapabocas y otro ciudadano que está allá adentro se molesta por esto realmente yo siento que esto es responsabilidad de este establecimiento que siempre hay personas personal de seguridad pueden estar en las puertas obligando a las personas a que se pongan el tapabocas para poder entrar a este establecimiento ahora después que las personas están dentro cómo haces para sacarlo esto es bastante preocupante no entonces no esperemos que esto sea una ley no esperemos que encontremos en la calle con un policía que nos diga ponte tapabocas porque si no te voy a multar ya te dio una una un aviso alerta esta es la segunda vez ya tienes la multa realmente es bastante preocupante esto que está pasando lo único que tenemos que hacer es colocarnos el tapabocas salir de casita cuando te montes en tu vehículo o límpiate las manos con el sanitar y ser si tienes guantes perfecto tienes que desechar los guantes tener todas estas medidas preventivas si estás en algún lugar mantén el distanciamiento social es importante todo esto que está pasando ahora por favor porque esta forma te protege estoy protege a tu familia ok es muy importante de verdad pasemos ahora a otras nuestras noticias este está estrenando el nuevo sitio web de inmigración la usis facilita inmigrantes en eeuu trámites de beneficios migratorios como parte de su transición hacia la era digital esto me encanta cuando dice la era digital porque nosotros estamos en la era digital por eso nos montamos en esta gran oportunidad de estas plataformas digitales de amazon en miami porque señores esto es lo que viene y hago un paréntesis aquí porque si todavía no es invertido en publicidad digital tienes que hacerlo es el momento de agarrar un poquito de dinero de ese capital que tienes guardado invertir en publicidad digital esto es la nueva era en la nueva método de publicidad realmente tenemos que avanzar con la tecnología porque si no nos quedamos atrás bueno este a raíz de esta era digital la usis contribuye a ser más eficientes sus operaciones y agilizar el proceso legal a veces reduciendo tiempos de espera entre los inmigrantes que aspiran a la ciudadanía americana por naturalización o la renovación de la green card el servicio de ciudadanía de inmigración la usis lanzó el martes un sitio de internet actualizado y más fácil de navegar antes de además de mejorar la facilidad de uso y experiencia del lector la nueva página web migratoria dijeron las autoridades que ayudan a los visitantes a navegar a navegar mejor a través de nuestras herramientas y recursos en línea existentes así como presentar y administrar solicitudes en línea el sitio web contiene enlaces directos a recursos multilingües servicios de usis en línea los formularios de los beneficios migratorios más solicitados y herramientas de administración de casos que permiten verificar el estatus de una petición y calcular el tiempo de procesamiento de cada trámite migratorio según el comunicado de la agencia migratoria algunas de las características de su sitio web actualizado son el primero el nuevo diseño que permite a los inmigrantes encontrar fácilmente información de inmigración segundo enlace para acceder fácilmente a la cuenta del usuario ya crear una nueva simplificando la experiencia tercero mayor acceso y disponibilidad de los recursos en español mediante mejoras realizadas al sitio web y al centro de recursos multilingües es una función titulada explorar mis opciones que ayudan a determinar elegibilidad a los beneficios de inmigración también van a tener ampliación de información para el centro de recursos de ciudadanía para quieren ser ciudadanos americanos y una herramienta mejorada de búsqueda de texto y filtros en cada página desde que el gobierno de eeuu puso a disposición de los inmigrantes la facultad de gestionar algunos de los documentos legales a través de la web habían colocado una una opción de cómo hacer trámites en línea a veces le daba clic y decía que no estaba disponible o que no está disponible en español lo que no está disponible sino únicamente en inglés entonces ya esto lo han simplificado más y vamos a tener la opción de hacer este tipo de presentaciones en línea que bueno con todo lo que está pasando la pandemia todos estos trámites que se han atrasado es interesante esto que les voy a comentar ahora los formularios de los procesos migratorios que se pueden tramitar a través de la internet son primero el formulario y 485 que es la solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus también el formulario y 539 que es la solicitud para extender o cambiar el estatus de no inmigrante el formulario n 336 que solicitud de audiencia sobre decisión en los procedimientos de naturalización el formulario n 400 que es para solicitud de naturalización el n 565 que es el reemplazo de documentos de naturalización o ciudadanía el n 600 que se encarga de la solicitud de certificado de la ciudadanía el n 600 ca que es la solicitud de ciudadanía y emisión del certificado bajo la sección 322 y el formulario 28 que es la notificación sobre comparecencia como abogado o representante autorizado esto es súper importante porque aunque muchos no conocemos estos formularios las personas que se encargan que siempre están tramitando renovando sus solicitudes sus permisos extendiendo la ciudadanía los permisos temporales los permisos de trabajo etcétera están muy interesados en todo esto yo les recuerdo a raíz de esta noticia de inmigración que todos estos trámites o la mayoría la mayoría son totalmente gratis ok a nosotros nos tocó cuando recién llegamos a este país a pagar por muchos trámites que después obviamente conociendo el sistema conociendo la página conociendo cómo se maneja todo podemos incluso lo estamos haciendo ahora nosotros mismos entonces ustedes también pueden hacerlo solamente detenganse yo sé que a veces estamos saturados de información estamos preocupados pensamos que no podemos hacerlo como yo a veces digo en son de broma realmente sentimos que el cerebro nos hace cortocircuito en un determinado tema que parece que fue que estamos leyendo en chino pero no es así detente un poco cálmate vamos a leer vamos a buscar en google incluso hay en youtube esté mucha información al respecto puedes encontrar las mil y una manera de tú mismo llenar tus formularios siempre por supuesto sintiéndote cómodo y sintiéndote seguro de que la información que estás colocando allí es la verdadera ok no que te equivoques porque si te equivocas en colocar tu nombre donde va el apellido o viceversa eso no hay problema inmigración te va a responder con una carta y te va a decir está erróneo los datos pero no mentir ok eso nunca lo pueden hacer o sea es preferible mentir a cualquier cosa pero no el gobierno de este país no hagan eso no caigan en eso entonces si no se sienten seguros bueno buscar la asesoría que siempre yo recomiendo que vayan a estos lugares a estas iglesias hay muchos lugares donde ayudan a los inmigrantes con estos trámites siempre son un poco más económico te dan facilidades de pago realmente vamos a tener mucha información al respecto en el programa y en las plataformas recuerden que como lo dijo una de mis invitadas hace unos días estamos abiertos para ayudarlos en lo que ustedes necesiten cualquier información incluso que no la digamos en ninguno de nuestros programas acérquense pregúntenos pueden escribirnos a nuestras redes sociales a nuestro sitio web pueden entrar al sitio web y pueden en un formulario preguntarnos lo que ustedes quieran nosotros tengan por seguro que lo que no sepamos vamos a ponerlos en contacto con un profesional al respecto a una persona que maneja el tema para que no se queden con esa duda así que bueno vamos a mi siguiente pausa y al regreso seguimos con unas noticias por allí insólitas y un poquito de salud ya regresamos y ya estamos de regreso aquí en tu programa entérate online bueno ya estamos ya en nuestro último bloque en nuestro último episodio esta es una sección que también es nueva en mi programa que se llama noticias insólitas ok bueno yo más que noticias insólitas son si son insólitas de alguna u otra forma pero realmente me parecen también interesantes miren esto youtuber uruguayo finge su secuestro y pide 30 mil dólares de rescate a sus fans el youtuber uruguayo yao cabrera suma un nuevo escándalo a la interminable lista de polémicas que ha desatado el joven influencer ahora simuló su propio secuestro y pidió un rescate a través de las redes sociales a sus seguidores menores de edad en su mayoría que oscilan entre 8 y 14 años lo que pareciera ser el trama y sobre todo que estos son los niños más 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 fácil de manipular mismo pequeño rodrigo tiene siete añitos y realmente es increíble como ellos de verdad estos youtubers influencian en estos niños ok mami quiero que me compres esto quiero vestirme como él quiero hacer lo otro entonces es importante ver lo que nuestros hijos están viendo fíjense este tipo de influencia que los niños incluso agarran sus ahorros para pretender ayudar a estos influencers personas que que se han ganado o que ellos se han ganado la confianza de estos niños y que los siguen y que los ven como sus héroes y que quiero ser como cuando sea grande y todo esto y que realmente manipulen y se aprovechen de esta inocencia para influenciar de manera negativa en estos niños lo que parecía ser la trama de una mala película se convirtió en realidad a mitad del mes de julio cuando el youtuber uruguayo yao cabrera con la ayuda de su equipo de producción wifi team se llama fingió su propio secuestro a su público compuesto mayoritariamente por niños y adolescentes a través de la herramienta live de instagram con el fin de que de no dejar registro como lo hace una publicación común los productores exhortaron a los fanáticos del influencer a donar dinero para el supuesto rescate de un supuesto secuestro los seguidores recibieron el aterrador mensaje pero rápidamente comenzaron las denuncias de quienes notaron lo inverosímil de la historia uno de los primeros en denunciar públicamente a cabrera quien reside en argentina fue el manager mediático argentino jorge son sony a través de un vídeo que recopila los mensajes difundidos por los responsables de la farsa realmente increíble verdad que las personas lleguemos como seres humanos porque es verdad que en algún momento en nuestras vidas todos hacemos algo alocado y bueno esta es una de estas cosas hay que pensar un poquito hay que pensar detenerse un poquito y pensar a las personas que estamos involucrando miren toda esta cantidad de niños que sigue siguen a este youtuber y que quisieron ayudarlo a algo que era totalmente falso por otro lado hayan una niña de siete años abandonada por el novio de su madre en una carretera de españa cuando la encontró la guardia civil sola en una vida de servicio estaba llorando y abrazando a su perro a esta pequeña de siete años la había abandonado en la cuneta la pareja sentimental de su madre un ciudadano español con un amplio historial delictivo al que ya han puesto en libertad con cargos a la altura bueno esto una dirección en españa encontró a esta niña bajo sola bajo un alto grado de agitación y nerviosismo llorando y abrazada un perro los agentes no daban crédito de lo que ocurría no entendía lo que estaba sucediendo cuando le preguntaron qué hacía allí la niña desconcertada explicó que viajaba en el coche con un amigo de su madre en dirección a una ciudad cercana pero que tras quedarse sin gasolina la sacó el vehículo junto a su perro y le dijo que tendría que esperar allí hasta que él regresara no sé qué tiene que ver en que se le acabe la gasolina con sacar a la niña del carro o sea no entiendo o con el peso menos de la niña quizás el carro iba no sé no sé no entiendo no logro entender esta locura el autor de la negligencia fue el compañero sentimental de su madre un español de 30 años con un amplio historial delictivo y fue detenido mientras se dirigía a poner la gasolina con un amigo que lindo está acusado de poner en grave riesgo la vida y la salud de esta niña e integridad física de la menor y además se le considera presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un coche sin el carnet en vigor ya que había perdido todos los puntos la menor estuvo deambulando más de media hora por una avenida cruel y terrible negligencia que pudo costarle la vida a la menor una niña de siete años los hechos este terrible incidente ocurrieron el pasado 17 de julio pero la guardia lo informó apenas al día de ayer martes 21 y publicó las imágenes que muestran el momento que el responsable era detenido tras pasar a disposición judicial el individuo está en libertad con cargos y la niña fue entregada a su madre bueno realmente no se trata de juzgar pero sí un llamado a atención como le dice mi esposo a mi hijo un llamado a atención un llamado a atención porque una de las cosas que yo mantengo a la edad que tengo ahora mismo después que hemos vivido tantas cosas después que he pasado por tantas cosas no solamente en este país también en mi país siempre creo que el ser humano llegamos a una etapa de madurez madurez cuando entiendes que algunas cosas que has hecho en tu vida han sido erradas han sido errores y has aprendido de ellas como también mantener una actitud responsable ante los niños y los menores que tienes a tu cargo ok independientemente que sean tus hijos que sean tus hermanos que sean tus vecinos que sean tus sobrinos etcétera esto es muy responsable todos sabemos mujeres y hombres con quien estamos ok tienes una persona es tu nueva pareja es tu nuevo novio tu nueva novia no creo que esta mujer no sepa que este hombre tenía este pasado delictivo y en suponer que no lo sepa que te obliga a dejar a tu niña de siete años con tu nueva pareja qué locura como se los he dicho reiterando oportunidades realmente mis hijos varones no los pongo en mi hijo mayor ya es bastante grande pero mi hijo pequeño no los dejo en manos de nadie que no sea mi esposo y yo como más mi mamá y mi suegra son las únicas personas en que confiamos para dejarlos a ellos sin embargo ha habido oportunidades que estamos en la calle en familia y preferimos estar o mi esposo o yo tomados de la mano con nuestros hijos no pueden moverte de aquí a mi lado a mi lado en una oportunidad nos sucedió algo como tres años que hemos llegado a este país y estamos en un mall aquí cercano para los que son o conocen florida el sawgrass mall es un mall bastante grande desde el condado de brawark y estábamos caminando con él cerca pero no tomados de la mano y empezó creo que era un 24 o en 31 de diciembre esos días que fuimos relajados hacer no siquiera comprar a comer almorzar en el mall estábamos tranquilos caminando había mucha gente por supuesto como siempre las compras nerviosas las compras del último momento y empezamos a ver que venían personas gritando y corriendo obviamente cuando tú ves eso tú no te paras a preguntar qué está sucediendo no 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 tú simplemente corre por instinto por instinto de supervivencia salimos corriendo mi esposo tomó a rodillo que parece entonces menos mal que no estaba como ahorita que está bastante grande y bastante papi a hito y lo cargo y empezamos a correr hasta que una de las tiendas más grandes creo que la tienda nike y o la tienda adidas algo así abrieron la puerta se estaba abierta la puerta de la tienda y logramos salir por detrás de la tienda o sea por la parte de los almacenes y salimos al estacionamiento pero que hubiese sucedido si nosotros hubiésemos tenido nuestro hijo un poco lejos por lo menos supuestamente habían tiros dentro del mall después dijeron que no que había sido una falsa alarma que unas personas estaban con con fuegos artificiales y adentro algo así pasó no sabemos a la final que fue realmente lo que sucedió pero es este preciso momento instantes segundos que puede ocurrir algo es importante que mantengamos a nuestros hijos cerca de nosotros que no se lo confiemos a todo el mundo yo pienso que no solamente las niñas las niñas y los niños son niños son seres humanos indefensos vulnerables ante la maldad de tantas personas realmente no pueden defenderse muchas veces confían en todo el mundo y esto es muy muy terrible para mí realmente yo yo roselyn hernández las personas que más tenemos que cuidar y más tenemos que darle afecto y más tenemos que estar pendiente a lo que le suceden son los niños y los ancianos de verdad para mí son caca como decimos en mi país son caca son personas que tenemos que estar siempre con ellos que está prestando les ayuda y bueno estamos en una cultura completamente diferente y lamentablemente aquí hay una forma de pensar en cuanto a los ancianos muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada que es que ellos viven solos eso a mí de verdad que no lo comparto pero bueno quiero me quedan solamente dos minutos en estos dos minutos quiero invitarlos por supuesto a toda la programación que está ahora mismo en amazonia miami les voy a recordar entérate online lunes miércoles y viernes a las 8 de la noche hora miami completamente en vivo los días martes tenemos el programa cut para ti de diego campos un formato espectacular súper fresco súper divertido a las 5 de la tarde hora miami los días jueves tenemos de postres y algo más con vanessa herrera que también nos hace unos postres riquísimos de verdad pueden ir directamente a nuestro sitio web perdón a nuestro canal de youtube en como amazonia miami nos pueden buscar y pueden ver todas las recetas esos platos que nos han preparado diego y vanessa tenemos los días sábados belleza vip con nuestro queridísimo rafael acosta que nos da también de manera muy muy fresca y muy muy él realmente en su programa de tips de belleza como e hidratarte el cabello como matizar tu cabello en casa muchísimas tips espectaculares y ha entrevistado también a muchas personalidades del medio muchas personas del medio muchos profesionales de verdad hay muchos emprendedores también que están dando la batalla y ahora mismo son personas muy reconocidas a nivel nacional e internacional y los días domingos tenemos dale play dale play es un formato solamente por la emisora de radio online lo el conductor es christian moi realmente súper divertido disfruto muchísimo también el programa de christian moi él le da y lo último en noticias de videojuegos y tecnología que es súper importante sobre todo para todos pero sobre todo su público principal son los teenagers los adolescentes y al final tiene el top 10 de las canciones más sonadas así que de verdad ahora mismo van también a sumarse tenemos ya confirmadísima la intervención de una de un nuevo programa bueno 22 programas el primero que ya está confirmado ya está casi que dentro todo es por supuesto sandra matis sandra matis una chica que yo entrevisté hace unos días en mi programa ella es atleta ha ganado muchos campeonatos de físico culturismo aparte es fisioterapia fisioterapeuta también y también está en la parte nutricional súper completo el programa que va a tener es sandra con nosotros muy prontito muy prontito yo les daré la fecha exacta y por supuesto un programa educativo con la profesora orquídea flores la profesora orquídea nos va a traer clases de inglés incluso luego clases hasta de español para esa comunidad de americanos que quieren aprender el español y muchos otros por supuesto muchos otros idiomas así que bueno están estamos preparando muchísimas cosas para ustedes en cuanto tengamos todo confirmado se lo haremos saber el día viernes tengo un invitado súper especial un chico que se llama danny que es cantante venezolano y acaba de hacer una un tema musical espectacular súper pegajoso es tiene un talento espectacular realmente tiene su tema musical tipo urbano realmente con la colaboración de otro cantante de república dominicana espectacular vamos a tener el día viernes aquí en mi programa entérate online así que bueno los espero el día viernes cuídense mucho por favor no salgan a la calle sin su mascarilla cuídense mucho bye bye